No todas las combustiones expelen llamas, eso es lo primero, vamos a acostumbrarnos ya a la vez y además tampoco todas las combustiones, perdón, ni tampoco es necesario una llama para lanzar algo por ejemplo, veamos este vídeo Gracias por ver el video Y aquí mi amiga Perita va a demostrar que no hace falta para lanzar algo ninguna llama No hace falta ninguna llama, está claro, ¿no? O sea, que vamos a quitarme esa idea de, para lanzar cosas que tiene que haber fuego Vamos a dar una tontería, es que no hay fuego cuando lanzan las cosas de la luna, que no hace falta Fuego, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en que realmente el módulo lunar no consumía oxígeno Pero vamos, que es que es de cajón, es que en la luna no hay atmósfera Si es que era muy sencilla la respuesta, el punto de la vuelta a la moda Si es que el conspiranoico te dice lo primero Es que en la luna como no hay atmósfera entonces la bandera bondea Entonces, ¿cómo me padecía a continuación que debería haber fuego? Se me acaba de decir que me había atmósfera, así que yo, se entrate Entonces, ¿qué ocurre? Que en toda combustión tiene que haber un componente y un combustible El combustible es lo que se quema Y el componente es, por decir algún modo, el reactivo que hace que se queme ese combustible ¿Vale? Palabras así llaman para que lo tengamos Entonces, el combustible realmente Es que no lo veo de aquí, está bien, ¿no? Sí, está bien El combustible realmente es esa molécula que tienes ahí CH3N2H3 Que es una hidrofina, de la familia de la hidrofina En concreto, bondometriodinafina Que no se quema con oxígeno Se quema con dinitrógeno, ¿vale? Con dinitrógeno, tetróxido de nitrógeno, perdón Tetróxido de nitrógeno Entonces, ¿qué ocurre? Que esta combustión no es pelea La llama es, siempre le llama, perdón Pero la llama es incolora Es pelea llama, pero es incolora Es decir, que si tú pusieras la mano abajo Notarías que te quemas, pero no ves nada Pero te quemas Vamos, es como cuando tú pones una vela ¿Verdad? Y pones el dedo por encima de la llama y te quemas Que no te llama Te está quemando, ¿no? Porque esa parte de la llama te es incolora Pero también es llama, en realidad, ¿eh? ¿Vale? Queda claro, ¿no? Desmentido Ah, bueno, esto es para que veáis La comparación a escala entre la Tierra y la Luna Esto está a escala realmente Para que veáis que la Tierra es mucho más gorda que la Luna Es decir, para lanzar un objeto desde la Tierra Hace falta mucho más de medida que desde la Luna ¿Vale? Y ahora vamos a ver una comparación de tamaño Mira, el Saturno 5 Cuando se... Cuando real... Cuando en los... En los años 60 Se decide que se va a lanzar un hombre a la Luna El discurso este de Kent es famoso Llevar un hombre a la Luna y traerlo sano y salvo Americanada, ¿no? La Tierra y todas las cosas, ¿no? Pues entonces empieza a ver una serie de proyectos Como un concurso de proyectos, ¿no me correcta? A vuestra vida ¿Sabes qué nave se mandaba? La que gana al final es el Saturno 5 Que está basado en los misiles V2 De hecho lo hace el que hizo el misile V2 El mítico de la Secretaría de Mundial, ¿vale? Y que está basado en tres etapas ¿Lo veis o no? Tres etapas ¿Qué significa eso de tres etapas? Que cada vez que yo utilizo una etapa Como esa etapa ya no me sirve Porque está cubierta de combustible Está llena de combustible Está desecho Porque es peso Y el peso de la masa es masa La masa es un enemigo cuando yo estoy lanzando a alguien Entonces, utilizo esto Esto es la de abajo Que es la primera etapa La primera fase ¿He tenido el combustible? Sí, ya no me sirve Ya la mando a Félix Párrago La tiro Segunda etapa ¿Usted hizo la segunda etapa? El combustible Termino el combustible ¿Ya no me sirve? Lo tiro Sigo con la tercera etapa Que es esta de aquí, ¿vale? Termino con la tercera etapa ¿Ya no me sirve? La tiro Es decir que antes de que el módulo lunar Y otra cosita aquí, arriba Que ahora vemos Se va a llenar a la luna Toda esta parte De que está aquí abajo Toda esta parte Se ha dejado caer sobre la Tierra ¿Vale? Algunas veces también se lanzaban al sol Y cosas así Para ver Para ver los efectos que había con los choques También se lanzaban a la luna Para ver luna motos En vez de terremotos Y cosas así Pero vemos El caso es que no se lanzaban a la luna Junto con el personal Digamos Los astronautas y demás Esto es lo que va para arriba Esto es lo que va a la luna Esto de aquí arriba ¿Vale? Que es la torre de escape Tampoco va a la luna También se cae Esto era por si hay algún problema Serían escapar por ahí ¿Vale? Entonces realmente lo que va a la luna Solamente es esto aquí Estas tres cositas Voy a pasar esto rápido Para no aburrir mucho Es cuestión de toneladas Lo voy explicando aquí Con mucho detalle ¿Vale? Y voy a lo que voy Lo importante Que al principio Aquí está Al principio Lo que sale de la Tierra Son 2.900 toneladas ¿Vale? 2.900 toneladas Son muchas ¿Vale? Y lo que sale de la luna Son 8 toneladas O sea muchísimo menos Lo que sale de la luna Es lo que está ahí arriba ¿Vale? Las patitas que están ahí abajo Se quedan abajo Porque hacen de tren de lanzamiento El astronauta no se queda abajo ¿Te fijas? También no se queda ahí No somos tan malos Entonces lo que sale es esto Que son solo 8 toneladas Y es que esto ya es una cuestión de lógica ¿De verdad hace falta La misma cantidad de combustible Para lanzar 2.900 toneladas Desde un cuerpo Que es 6 veces más grande de la luna Que para lanzar 8 toneladas de la luna Lógicamente no hace falta Para nada Y para cambiar de combustible De hecho En cuestión de proporción Es como si fuera que Lanzamos un objeto 375 veces más pesado Que lo que luego traemos Aquí he traído la cosita Del kit anticonstitamónico Esto suena, ¿no? Esto es un modelo a escala De Saturno 5 Oye Y aquí hay El que quiera Después nos vamos a quedar aquí a cenar A tomar la chapa Para tener tiempo El que quiera que lo cuente Hay 375 garbanzos Los hay ¿Vale? Se lo puede acoger un poquito Gracias Y aquí hay un garbanzo ¿Vale? Es decir Esto es lo que se lanza Es de la Tierra ¿Vale? Y hecho Es lo que se lanza Desde la Luna Vamos, me va Ahí tiene que hacer falta La misma potencia La misma fuerza Lógicamente no Lo dejo para que lo pasé por ahí Para que La comparación No es en volumen No confundamos No es en volumen Es en masa ¿Vale? Es en masa Desmentido Desmentido ¿No? Desmentido Y ahora tenemos Bueno, esto es bueno Lo del cráter Es que lo del cráter Es muy bueno A mí lo del cráter Me hace mucha gracia O sea Cuando llega el árabe La araña Y se posa Sobre la luz Tiene que haber un cráter ¿Dónde está? Esto no hay idea De la luz ¿Y aquí dónde está el cráter? Nada más ove Un elefante Tiene una masa media De 5 toneladas ¿Vale? El modo lunar Con el tren De alumnizaje Ese que hemos visto Tenía unas 15 toneladas O sea Estos visitos pequeñitos Tienen entre todos La misma masa Que el modo lunar ¿Dónde está el cráter? Yo no lo veo Pues La respuesta Es muy sencilla Alguien en su sano juicio Amarca El coche A 200 kilómetros Por lo tanto Vamos Si lo aparca A 200 kilómetros Es lo último Que hace en su vida Entonces dice Oye Pues yo conozco Mi padre Una vez aparcó A 200 kilómetros Y ¿Dónde está? Que yo digo No, ya no No me puede gustar Entonces Lógicamente Lógicamente Aquí los que juguéis A videojuegos Esas cosas Por alguna vez Habré jugado Y sabéis que tenéis que ir Poquito a poco Bajando la velocidad Poquito a poco Hasta que Se posa ¿Verdad? Y efectivamente Lo que hacía No sé si se ve Le doy un momento para atrás Si se ve más o menos Voy a poner En el anterior Ojo Hay mucho Bueno, no se ve bien Pero bueno Eso que tenéis por ahí Esto de aquí Y esto de aquí Son unas toberitas pequeñas Que echaba Un poquito de gas ¿Vale? Entonces Tercera ley de Newton O sea Como hoy los planes de estudio Están tan tristes Que a lo mejor Hoy en día Hay niños que no ven Las leyes de Newton Porque está en cuarto de eso La ley de Newton O sea En cuarto de eso Y cuarto de eso Hoy en día La física no es obligatoria O sea Que hay personas Que no van a saber Las leyes de Newton Y no son incultos Por lo visto O sea No saber De quién escribió El Quijote Es una incultura Pero no saber Que eso es la ley de Newton No es una incultura Es muy triste Porque te sigue Para entender esto Te sigue Para entender esto La tercera ley de Newton Que me dice Que a toda acción ¿No? Le precede una reacción ¿No? Respondemos con una reacción Así que si yo empujo Los dos nos van Por la otra Si yo tengo un patinete Y empujo el patinete Y voy para otra Y el patinete También para otro lado ¿Verdad? Entonces ¿Cómo iba bajando El aráctilo? ¿Cómo iba bajando? Pues El comandante Lo que iba haciendo Es que con una especie De Jotty Que de hecho Los Jotty Se invitaron A las naves espaciales ¿Vale? Los videojuegos Están basados Todo en esto Esto no es una broma ¿Verdad? Entonces Con un Jotty Lo que iba haciendo Oye Que me voy para allá Pues yo hacía Pum ¿No? Con el Jotty Pum Y casi aquí Hacía Un chorrito Y ese chorrito Que hacía Es que balanceaba Todo el tiempo Balanceando ¿Vale? Todo el tiempo Después Hay unos chorritos Para arriba Unos chorritos Para arriba En realidad No eran para arriba Cuando iban muy rápido Disminían en el chorro Entonces iba cayendo Al lento ¿Vale? Entonces poquito a poquito Iba bajando No iba a 200 km por hora No tiene que haber trato De hecho Si hubiera un trato Sería absurdo ¿No fue realmente? Sigo Esto lo sabéis ya ¿No? Después de uno En examen ¿No? El video del montaje Bueno Ya es imposible A ver Eso ya tú No lo desmontas Esto sí Es lo que le contesté Yo el mes Antes Esto sí Me costó trabajo Encontrarlo Porque Vamos a ver El video del montaje El video del montaje Yo lógicamente Ni en ningún momento Se duda que esto Es verdad Se nota claramente Que es una coña ¿No? Pero bueno Aún así Yo quería llegar Al fondo del asunto ¿Vale? Que llegue al fondo del asunto Y decir ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Bueno Pues era muy sencillo Te vete en internet El problema que hay Es que En una página Es una especie de página de broma Se publicó este video Pero la página ya no existe Pero el gran Google ¿No? Guarda ahí caché ¿Vale? Guarda ahí caché Una copia Y voy a encontrarla Y me metí aquí Y aquí te dice Una serie de cosas El hombre Me ha llegado a la luna Soy todos los tontos Había creído Los yankees Son malos Etcétera ¿No? Los típicos Y el niño Estaba aquí Está en gris Porque claro Ya no está Y pone Que todo es montaje Entonces ¿Qué ocurre? Que cuando uno lee La letra pequeña Eso que uno nunca lee Excepto cuando es la hipoteca ¿No? La letra pequeña está aquí La letra pequeña está aquí Y de verdad La gente se lo salta Claro Yo me empapé la página Y cuando llego aquí Digo ¿Esto qué es? Lo voy a ampliar Y se lo amplía Pone Hacer clic aquí Para ver el vídeo El clic Vale, muy bien Ves otra vez el vídeo Y aquí pone Y haz clic aquí Para descubrir Que lo que está arriba Es todo un embuste O sea Que me estoy dando contigo Que era todo broma Y cuando tú hacías clic ahí Te venía hablando Del autor del vídeo Y te venía hablando De otro Eso es un viral No sé si sabéis Lo que son los virales Los vídeos que son vídeos De bromas Que se publican Por varias razones Una de las razones A lo mejor es publicitaria ¿No? Para hacer un anuncio Para sacar el vídeo Durante un tiempo Y ya la gente le suena Este hombre simplemente Que le hacía gracia Lo de la conspiración Hizo un vídeo de bromas Él tiene otros vídeos Como por ejemplo Este uno aquí Y es buenísimo ¿No? Si nos creemos El vídeo de la alumna También nos creemos El vídeo que yo llamo Del cabezón Tío Es una sandía Es una sandía Es una sandía Y si nos creemos El vídeo de la sandía También nos creemos El del que era ahí Pero la fuerza nos acompaña Que también es bueno Gracias por ver el vídeo